Debemos de buscar cómo seguir alentando, a lo mejor no situaciones físicas, sino también psicológicas y espirituales de nuestros seres y de la sociedad donde convivimos. También seamos socorristas en esos aspectos. Vamos a lograr mucho porque ya estamos arrancando de una forma distinta, en una forma de comunicarnos, de saber que somos gentes afines, que sabemos que son gentes preparadas, que son de nuestras gentes y que tienen esta misma vocación de servicio y que están preparados. Aquí vamos muy bien con el hombre que dirige nuestro Estado, porque quizás ustedes muchos no lo sepan, pero en sus comienzos fue socorrista. Y en estos tiempos a otra escala lo sigue siendo. Me refiero, por supuesto, a nuestro gobernador, quien junto a su esposa dedican sus vidas a regresar de los tamarinenos. Y en esta nueva era gubernamental que encabeza nuestro amigo el doctor Américo Villarreal Anaya, con la presencia de la Cruz Roja, del Centro Regulador de Urgencias, de Protección Civil, de Bomberos, existe una circunstancia de crecimiento que ya se empieza a ver, ya se empieza a notar. Y la coordinación y el trabajo de todos ustedes es fundamental y es importante para nuestro Estado.